Este es el gol de Felipe González a los 44 minutos del primer tiempo. Arbitró Don Iván Guerrero ante 3.165 personas en la tercera región. A los 7 minutos del segundo tiempo, el conjunto itálico se pone 2 a 0 en ventaja. Gol de Toninho mediante golpe de cabeza. Audax, que venía de varias fechas sin perder, alcanza la tercera cifra en el minuto 27 del segundo periodo. José Ortega derrota al meta Adrián Palacios. El arquero del conjunto regional Atacama sería expulsado en el minuto 30 de la segunda fracción. Comienza la recuperación del cuadro de Gino Valentini con este penal de Miguel Candia a minuto 31. Guerrero nuevamente sanciona a pena máxima. Y será, otra vez, Candia el encargado de anotar. Resultado final, Atacama 2, Audax 3 en el norte.